La fuerza de la mujer para transformar el mundo es vital, es absolutamente imprescindible. Aquí en Venezuela lo puedo decir de esta manera, no habrá revolución bolivariana verdadera y auténtica sin las mujeres venezolanas haciendo revolución. No habría verdadera revolución. Yo estoy muy consciente de esa realidad, han asumido. Y yo, ustedes lo saben, cada día les pediré más, pero cada día les daré más. Para que puedan ustedes darle más a la patria, darle más al parto de la patria. ¡Gracias!